...a lo triste camino, el rumbo al sayo, oh, 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 más y más, hermanos están en mi corazón Reciben mensajes de conciencia espiritual, imprende la llama que el sistema hay que quemar Ellos van destruyendo toda naturalidad, pero allá no hay siempre aboriginal Sigo caminando dentro de la Babilonia, busco mi camino hacia el mosto de sayón Planto mi semilla en cada paso que doy, entregando mi fuerza, mi sentido, mi razón Mira, el suyo es un universo, en contra de su sistema y de su vista, la fuerza en ver sus mar No te dejes engañar, no te dejes llevar por Babilonia No te dejes engañar, no te dejes llevar por Babilonia Y es la gracia de pura conciencia, porque en tu vida siempre existe persistencia No te sometas a este sistema, no sabes que veneno corre por sus venas No hay gracia de pura conciencia, porque en tu vida siempre existe persistencia No te sometas a este sistema, no sabes que veneno corre por sus venas No sabes lo sabes, no lo sabes que veneno corre por sus venas No hay gracia de pura conciencia, porque en tu vida siempre existe persistencia Ok, es hora de la revolución Sabemos que la revolución no está en las calles La revolución es nuestro corazón ¿Quieres que te fijes? Quiero que te fijes Es hora de la revolución ¡Ese! ¡Como! La revolución será no La revolución será no La revolución será no La revolución Ahora es la revolución No seríamos 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 la revolución Ahora es la revolución La energía de pura conciencia Porque en su vida siempre existe persistencia Tu aviso me trasló Hasta el sistema No sabes que el veneno corre por sus perros Ya es la resistencia De pura conciencia, porque en su vida siempre existe persistencia No te sometas no, haz que el sistema No sabes que veneno corre por sus venas Tú no sabes, tú no sabes que veneno corre por sus venas Tú no sabes, amores finales contra el mensaje Adiós ¡Suscríbete al canal!